El editorial de hoy, con Claudia Vázquez. Las presuntas órdenes de aprehensión en contra de alcaldes, líderes políticos o simples militantes de partidos, aunque hay que decir que los mandamientos judiciales solo se han obsequiado al alcalde con licencia de Reynosa, Carlos Peña Ortiz. Las denuncias por diversos presuntos delitos han surgido de ambos lados. Unos se quejan de destrucción de propaganda, de acoso, intimidación y hasta coacción de voto, y por el otro, de difamación, de utilizar la estructura oficial y hasta de jurar en Dios en vano. En fin, el ambiente político-electoral está tan candente que aseguran que nunca como ahora hay políticos y funcionarios amparados. La última en obtener este blindaje, dicen, que es la exalcaldesa de Reynosa, Maqui Ortiz Domínguez. Pero como nada es ajeno al ámbito político y tampoco es casual, está el tema del desafuero de la sobrina desconocida de Andrés Manuel López Obrador, Úrsula Patricia Salazar Mojica, quien ya está prácticamente sin fuero, pues la Comisión Instructora aprobó el juicio de procedencia con cinco de siete votos. Y el 3 de julio, la morenista tendrá que enfrentar el proceso de pruebas y alegatos, y es aquí en donde entra la queja. ¿Cómo se va a defender si no le proporcionaron el expediente? En este caso, no hubo un envío especial. Por lo pronto, Tamaulipas sigue estando en el escenario nacional por esta contienda electoral que fue calificada desde el centro del país como un proceso en guerra. Está usted informado.